No puedo evitar, no puedo escapar Frank Frank ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó con el mayordomo? Ya lo mencioné en el desayuno Sí, pero tu explicación no me convence Estás rara, Francesca Anoche me dijiste que íbamos a hablar Supongo que tenía que ver con este tema Tuve una discusión muy fuerte con él ¿Te acuerdas cuando se desmayó y lo llevamos al hospital? Claro, cuando volvimos de Europa Sí Me dijo que te escuchó decirle a Pierre Que te habías casado conmigo solo por mi dinero Bueno, pero ya tiene la llección de capital que necesita para su restaurante, monsieur Sí, sí, prácticamente Y ese milagro se llama Francesca Maldini Aunque te diré que es un sacrificio estar con esa vieja Pero vale la pena ¿Qué le ocurre? No sé, le está dando un ataque Un espasmo No sé ¿Qué cosa? Pero, ¿qué le pasa a ese tipejo? ¿Cómo se atreve a decir eso de mí? A ver, que me lo diga en la cara Digo, déjala ahí, por favor ¿Pero cómo se atreve a difamarme de esa manera? Yo sé que no le caigo bien Él tampoco es santo de mi devoción Pero, ¿hablar esa barbaridad? Por favor No me digas que le creíste Si lo hubiera creído, todavía estaría en la casa ¿Pero qué pretende ese miserable? Estaría confundido Estaba muy mal, muy delicado Y le dieron muchos remedios ¿Eh? Estaría delirando O tal vez lo soñó Bueno, la edad tampoco ayuda, ¿no? ¿Cuándo volverá? No sé ¿Lo votaste? No, no, se fue por su cuenta Entonces son mañoserías de viejo Quiere darte lástima Puro teatro No vayas a caer Es que no creo que regrese ¿En serio? Mira, esta discusión con Peter fue muy incómoda para mí Prefiero no hablar más de eso Francesca Entiendo lo difícil que esto es para ti Yo te ayudaré a superarlo Gracias, amor Llegó Y si lo que dijo Peter Tuviera algo de cierto Por favor ¿Cómo se te ocurre? Yo te amo con todo mi corazón Y te lo he demostrado desde el día uno Francesca No lo dudes No sé, perdóname Pero cuando escucho este tipo de noticias Me pongo muy inseguro No, jamás Jamás La suerte me sigue sonriendo Tengo una mujer billonaria y manipulable Y además Tengo a Victoria Ay, señora Francesca No sabía que abriría el 25 Bueno Me gusta sacar de apuros a la gente Como todo lo demás está cerrado ¿Qué se le ofrece? No vengo a comprar nada Peter se fue ¿A dónde se fue? La pregunta sería ¿Por qué se fue? Averigüe lo de la casa ¿La casa? ¿No se acuerda lo que me dijo Cuando lo encontré en el parque? Ay, señor de Quinoa Pata ¿Qué es lo que hizo? ¿Se acordó? Su infidencia Hizo que yo me interesara Y averiguara Sobre el tema Sé que Peter estuvo detrás de la compra Y la maravillosa resurrección De esta casa No trate de engañarme Don Gilberto Él mismo lo confirmó ¿Qué opa que soy? ¿Desde cuándo lo saben? ¿Lo saben? Usted y su familia Nadie aquí en la familia lo sabe Yo me enteré por pura casualidad Y le prometí a Peter Que no diría nada No le creo Se lo juro por el alma De mi palomita Aquí todos creen Que la casa Nos la dejó Juan González Doña Francesca Tenemos que hacer Que el Peter Vuelva Esta vez no, don Gilberto Él me traicionó Él nos quiso ayudar No es así como lo veo Pero Don Gilberto Por favor, no insista Estoy muy decepcionada de Peter No sé si algún día Logre perdonarlo Espero que algún día Cambie de opinión Por lo pronto ¿Qué hará? Tanto su familia Como la mía Ignoran que Peter Estuvo detrás De la compra de la casa ¿Y piensa dejarlo así? Sí No me conviene Que lo sepan Yo pienso lo mismo Entonces Ambos tenemos Un secreto Que callar Así es Ay, por favor Peter Contéstame Necesito explicarte Su llamada Será transferida A la casilla de voz No quiere contestarme Y lo entiendo Él está muy enamorado De su madame Y estar lejos De ella Es un castigo Para él Ay, mi Palomita ¿Cómo pude Traicionar De esa manera Al amigo Que nos regaló Esta casita? Necesito Que regrese Para disculparme Disculparme Palomita Este es un mensaje Tuyo Abuelita Es la pelota Que me regalaste Por Navidad Vamos afuera A jugar con ella La que te regale Ya Vamos pues Ey, vamos Vamos